34 años la chiquero avenida juárez avenida cuauhtémoc acerca del jardín pushkin ok la nación del maíz aquí venden como chilaquiles así con un chingo de combinaciones la mano santa cervecería jardín pushkin jardín doctor inacio chávez que hay cerca de aquí o que metro busque acerca de la roma pero donde está insurgente para ubicarme aquí está insurgente por colima en colima que hay es donde está el metrobús metro niños héroes pues por aquí está el hotel arena por aquí por el poder judicial según yo pero hacia dónde dónde está la arena méxico aquí está el hotel arena como si ubico wey chale pero es que no habrá fotos dicen que hacia el lado donde te inclinas para el taco tienes choco el pilingüe a poco y es que los de mexicali hablan como busque alguna vez lo hermano sea en el metro cuantas escorts hamburgo de hecho ayer probé tacos por primera vez que lo necesito que un mexicano me confirme o me mande al diablo porque no son tacos de verdad entonces que son justo está el metrobús jardín pushkin bueno ya me fui a otro lado yo ya me fui al hotel pues de aquí de las de los mezcales wey nada más que si está culero por aquí caminarle al bichos de la arena wey fomentarte dos de tres caídas pero hay metrobús aquí ah si a huevos nunca he agarrado esa línea te soy honesto no sé no sé cómo agarrarla la primera vez que fui a las AMX me quedé en un hotel llamado Benito Juárez y al asomarme por la ventana de la noche vi un wey vendiéndole droga a otro wey me dio miedo Diosito me dé vida y sapiencia para saber a qué mezcal se refiere con el jabalí para invitarle unos ah mira pues aquí está wey mezcal jabalí o sea si aquí en youtube si le buscas yo creo que si te explican así jabalí su puta madre ay cómo es ah mira cómo clasificar los magueyes seguramente aquí en este video no te enteras de cómo es el pedo como redondos y aquí no hay ni taco bell aunque si hay fotos tío sube la tuya es el primero cuando vamos a las cabinas de Luis Moya estos no son tacos reales es el de Tenayuca, el Metrobús puta madre no es que ese casi no lo agarro wey nunca lo he agarrado en mi vida una vez creo qué opina de decirle a alguien que subió de peso un amigo hoy le dijo a otro que estaba más gordo y casi se agarran a madrazos pues si son amigos, amigos, amigos que yo creo que no son tan amigos esos weyes pues yo creo que sí se vale ¿no? pero pues si es un wey así desconocido que no ubicas tanto como que si dices bueno pues a ti eso te vale verga ¿no? bueno yo siempre he dicho eso así como bueno y tú quién chingados eres para andar opinando de mi físico hoy toca reacción a una plática tranqui así los voy a buscar entonces a huevos quien se anuncia y ya me puedo limpiar el culo si esto que te decirle gordo a alguien por puros huevos mi mamá se anda poniendo celosa de mi papá porque trabaja en un Oxxo ¿qué? ¿eso qué? acá de cabrón es Guiñaco Cardoso Cardoso cuando fumaban medicina cuando fumaban medicinal el Cris, Luis y tú ¿quién era el más propenso a ponerse bien malilla? Cris la primera vez que fui a la CDMX yo iba con la ilusión de que ahí vivía Bob Esponja ok es una mamada lo que escribió la mamá uy pinche mamó ya te vas a tu Oxxo ahorita que estaba hablando de motelazos mañana voy al Santiago ah si el Santiago si ahora vamos a ver si hay fotos del Hotel Arena a ver si pueden ver o sea adentro hay así como como máscaras gigantes en las paredes ¿cómo ves aquí las fotos? ah pues aquí hay 33 fotos mira ahí está la máscara del místico güey y tus garrafoncitos de agua mira el estacionamiento ¿cómo es? pura lucha libre papá ¿eh? otra máscara los cuartos ya no tienen nada como de lucha libre bueno a los que yo me he quedado pero en la o sea en los pasillos y en la como en las zonas comunes en las áreas comunes si hay así pues máscaras mira hola ¿qué tal? una habitación sencilla hola amiga una habitación pero así hola amiga una habitación sencilla por favor si vas a luchar ponte la máscara a huevo a chingar eso nunca lo vi y ahora traigo una pinche gonorrea mira pierrot este místico y acá ay esta máscara ¿de quién es güey? de uno de los dinamita ¿no? el tuyo está chido unos pulques a la hija de los apaches funciona en la arena México y finalizas en el hotel arena ándale ándale cabrón mira hotel arena las áreas comunes a la verga güey tomame una foto aquí yo siento fíjate yo la vez que fui fui dos veces una vez fui y no había nada de gente casi no había gente y entonces así cuando entré así estaba solito güey y este y ya me estaban esperando un tío ya me estaban esperando entonces nada más dije voy a pasar y voy al hotel tal ¿no? entonces ya nada más marcaron y así ¿no? sí sí es aquí entonces ya entré todo le pero la segunda vez que fui Había mucha gente O sea, literal Habíamos como 5 Parejas formadas Y Y no mames, que pinche vergüenza O sea, yo siento que Todos hicieron su Hicieron su Pusieron actitud de Ah, esto es muy normal, no pasa nada Pero yo siento que Porque yo también hice eso Pero yo creo que dentro de todos nosotros Que estábamos ahí formados Por culpa de la pendeja que no supo dar una habitación Este Ahí estábamos esperando Yo creo que por dentro todos estábamos De vale verga, wey, ya todos estamos aquí Viéndonos O sea, yo sé que ese wey se va a clavar a esa vieja Y este wey ya vio lo que yo traigo No sé, wey, como que raro Como que no No, no, no No, no El peor es que está culerita la zona Por eso luego no hay gente No, si la zona O sea, saliendo de aquí Si está culero la gente Si está Pues es el centro Es el centro, literal Mira esta güera Esta güera como que le encanta la acogedera, ¿verdad? Y andarse mostrando Mira el don A huevo Dame una foto Bueno, esta es la parte de afuera Hotel arena Le sacas de plática No, hombre Todas las horas se vieron ustedes Aquí en Chihuahua hay un motel Que la fila se hace desde afuera Y con los carros Ay, no mames Bueno, pero estás en el carro, ¿no? Hubieran pedido habitación para todos Oye, qué locura, ¿eh? Qué locura No hay, sí No sé si hay habitaciones así, ¿eh? De hecho, creo que el hotel O sea, no es un motel como tal O sea Sí hay habitaciones muy motelosas Pero, por ejemplo, tienen esto, güey Que sí es como muy de hotel, ¿no? Como Pues hay un turistilla Que no tiene tanto varo Su compu Pero son las de hasta arriba, mira Las 400 Igual y sí te puedes quedar así No, me voy a quedar aquí cinco días Ya nada más escuchas Abajo En los pisos de abajo Cómo llegan los gritos, güey Ay, joder, su puta madre Ay, qué te hiciste Qué te siento Mira el santo, güey Ahí está el santo Sí, el hotelito de la de esta sí está Tiene su onda La neta sí tiene su ondita, güey Dos estrellas, güey Tres estrellas Uy, no Si subes una foto como esta A tu Face o Instagram Te invitamos dos copas en tu cuarto Ah, Nel No mames, son un chingo de fotos, güey Ándale Coquetillos, coquetillos Eh Mira, mira la coqueta Coqueta, coqueta Te gusta, te gusta Cómo no, cómo no Hacia huevo No, por ahí no Cómo no Mira estos No, esos no se tomaron la foto Oh, la verga, güey Qué buen castigo, eh Qué buen castigo, pa Bueno, Hotel Arena Ya Nada más quería que lo vieran Porque estaba muy cerquita Vamos a ver el tlachiquero Ahora No mames Si es un chiquero Si es literalmente Un chiquero, güey No mames Todavía sirven las cosas en barro, güey Nah, güey Qué son esas mamas ¿Ves la pared cómo está? Nah, bueno Supongo que es el El ¿Cómo se dice? El decorado Muy artesanal Muy Muy matatlán ¿No? Así tú y yo Dándole crán al alacrán No, por ahí no Cómo no Busque mi casa en Google Y júzguela Esas fotos las toma mi tío Cada domingo de carne asada A los hipster les maman Esos lugares No, no Se ve que Se ve que A ver Es que quiero ver El lugar O sea, sí está muy fondita Es que son puras fotos Cerradas de las bebidas Pero no veo el lugar Como tal Es que sí Las mezcalerías Comúnmente son así Yo fui a la mezcalería Que yo fui Sí es más o menos Parecida a esta Ah, bueno Por ahí sí Ya se ve un lugarcito Más grande Ok Ah, pues sí Como la mezcalería En la que yo fui Sí, sí, sí Totally 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 Se ve bien Podría ir un día Jala un colado mañana En Tlatelolco Buena paga A las seis No, es muy temprano No, güey Yo me levanto A las diez A las once Ya con gas A las nueve Buenas damas Y caballeros Mejor venga A una mezcalería Aquí en Puebla O en Cholula Yo me quedé En un motel Por San Cosme Que cobraba Doscientos varos Vaya, vaya El Tlachiquero Entonces Ahí, güey, ¿dónde era? Aquí Jardín Pushkin O sea, en el Jardín Pushkin Ahí, en la mera esquina Contra esquina Jardín Pushkin Ok Que sí, por aquí Casi no ando yo Delta Centro Médico Chabacano La Vega Obrera Auditorio Blackberry Desde hace un chingo No puedo dormir Por esta duda Que tengo Y quiero saber Su opinión Juan Gabriel Luis Miguel O José José Pero no de físico Sino de talento Y de todo ¿Quién elige? ¿A quién elige? Y a quién pone más En las pedas A mí de todos Es que es muy subjetivo A mí de todos Yo creo que el mejor artista Es Juan Gabriel Porque cantaba Y componía Y aparte le metía La musicalización también Luis Miguel Y José José Son más intérpretes Si se trata de intérpretes Yo me quedo Con José José A mí me gusta Más José José Lo que yo pongo Más en las pedas La neta no pongo Ninguno de esos Pero Si yo Tuviera que elegir De poner a uno En las pedas José José Luis Miguel Casi no me gusta O sea Sabiendo lo Cabrón que es La voz que tiene Muy chingona Pero casi No me gusta La neta Me aburre Un poquito Algunas baladas Que tiene Si me aburren Un chingo ¿Cuál era el comando Para ver cuánto Llevo siguiendo? Es este Follow Algo así La chiquero pasa A la hija De los apaches Para agarrar Unas nalguitas ¿Dónde está La hija De los apaches? Ay cabrón ¿Está cerca De aquí? ¿Está cerca de aquí? No veo la arena México ¿Dónde está? Para ubicarme Necesito Valder Ah aquí está Ah sí Aquí está Ah sí Está bien cerquita Ahora va a México Fíjate que nunca He ido A la hija De los apaches Siempre me han invitado Nunca he ido Se ve bueno La neta Se ve bueno Sí Se ve Se ve bueno Antojable La neta Sí Sí Totally 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 A ver A ver Sí No Sí No Sí Se parece a mí Soy yo Pendejo No están viendo Se parece a mí Este güey Mira Soy yo Vale verga Siempre estoy tapando Siempre que quiero Enseñar algo Tapa Pensé que estaba En la otra pantalla Todo pendejo José José Creo que no escribió Canciones en su vida O sí Creo que sí Ya en los últimos Pongan Luismi Qué pedo No salió Follow Waje Hay que hablar De rock and roll Teen top Solo Sapson No sé No conozco tanto Félix es naquito Porque no le gusta Luis Mirrey No he escuchado A Spinetta No Una parada En Sullivan Y no El de Monster Inc Si convoca De todos Los estratos Sociales Hay plan De seguir Los videos De Tristan Sí Entre más Enfermedades Más adrenalina Hago una orgía Ya se Ya se Quieren Echar a la Dora Y a la Numita Estos Pinches Naco De rock Los mejores En español Son los Caifanes No deberían Estar censuradas Las caras Buena Pregunta Creo Que no Porque no Están tomadas De google Sino desde Un perfil Que es el De edgar Mendoza O sea Este wey Tomó la foto Del interior Del lugar No es No es google O sea No son las cámaras De google Que toman Las fotos En las calles Y ahí Si tienen que Distorsionar A las personas Pero Estos como son De perfiles Personales Supongo Que si Se puede Supongo Yo Cada artista De esos tiempos Tiene lo suyo Ni uno Ni otro Es mejor Mejor Escucharlos A todos Le recomiendo El Artaud Y buena Música Además De un Contexto Uft 73 Luis Alberto Espineta No te gusta Está chida La murrita De lentes De ahí Tío Si es la Que dije Que si 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 No Y esto Soy yo Bueno Pero ya Para concluir El book Y es mejor Que todos Yo me quiero Echar a usted No a la Dora Ya me ganaron Las preguntas Si tienes chance Escucha Espineta Pero no las rolas Aburridas Reacciona Al nuevo video De Dross No mames Me puse a ver Hoy Un video De Dross Miren mi historial Para que vean Que es neta Me puse a ver Este Wey Nah No te pases De verga Este es Este es De hoy O de cuando Es Está bien Culero Este Y este Creo No No mames No